Vamos a ir a Tepito, está muy chingona la ciudad de México, no sé por qué a algunos les quieran que la ciudad de México Oye, ¿tú eres el your papi chulo? Dímelo Bueno, pues venimos llegando a Tepito ¿Qué onda, güey? ¿Sí están chidas las meches de Tepito? ¿Sí o no? Lle, le, báil, 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 jajajajaja Pero hazme con la cabeza, güey Trajo la que roba este güey, ¿sí o no? Es así, está chido Échale, papá Ya, písale Estos güeyes No manches, huele a pura mota aquí ¿Cómo ves esto, pichurón? Adiós, adiós, chacales Adiós, chacalitos Le baila el agua casi en su alón ¿Qué onda, qué rollo plebada? ¿Cómo están? Espero que la neta se encuentren muy bien Bueno, pues ya estamos en otro vlog más Acá de nuestro día diario ¡Habla más fuerte! Y venimos a mostrarle Ahorita vamos a ir a Tepito Pues vamos a conocer ahí Para que conozcan todos los que Pues no son de la Ciudad de México Y no piensen mal pues De lo que se habla de Tepito y todo eso Pero pues Como dice nuestra compita Yulay El 99% de las personas son buenas Exacto plebada Y pues ahorita los vamos a llevar a conocer Para que conozcan Tepito ¡Diablo! Plebada, pues ahorita vamos a Vamos a desayunar Pues es pizza Es pizza porque no hemos comido nada No traemos nada en la panzota No hemos ni desayunado Pero pues ya, ya vamos para allá No hemos ni desayunado No me he puesto el cubrebocas Pues vamos Creo que la Leo Caesar está Está para allá Y pues vamos Ya ponte el cubrebocas, güey Yo sí lo tengo, güey Y llegamos plebes Ya casi llegamos Ya casi llegamos Nomás nos hizo caminar un buen este, güey Estábamos atrás del... No se ve, güey, no No, pero ya la calle para allá Qué hermosa Ciudad de México Nos están viendo que estamos grabando Pero me vale, me vale la neta ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? No, 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 no Sí, güey Sí, güey Sí, güey Hemos de llegar acá en la Duke Sí, sea plebada Ya ahora sí Después de media hora caminando Ya la tenemos Y chéquense Siempre deben de hacer esto Para bautizar una pizza Como los Drill Boys Chéquense esto Agarran Hasta me está grabando La garra Y la voltea Así Ya, güey Acabamos de devorar Esta cosa plebada Con el polo gris Y pues Vámonos ahora sí A Tepito plebada Ya apunta a grabar, ma boy Ya apunta a grabar Porque ahora sí Les digo plebada Ya vamos para El barrio bravo De Tepito Uno de los barrios Pues más peligrosos Que hay aquí en México Y pues vamos a A decirles que Pues no La neta Pues la gente de ahí Es muy chida Hemos ido Yo he ido Mira, por ahí nos podemos saltar Y hacer un buen Un buen de videos acá Que la neta Está muy chingona La Ciudad de México No sé por qué A algunos le tiran Que la Ciudad de México Que los chilangos Y no sé qué Pero Güechin, güechin Esta hermosura O sea Yo papi chulo Échate un pasito Con aquel Échate un pasito Papi chulo Yo papi chulo Oye ¿Tú eres el Your papi chulo? Dímelo Uy sí Sí eres el Your papi chulo ¿Por qué te chivizas? ¿Por qué? Porque me están grabando Your papi chulo Ya en sus comentarios Todos digan Your papi chulo Porque ellos dicen Your papi chulo Pues venimos llegando A Pues a Tepito Al inicio Donde está pues Pues el mercado de Tepito Y vamos a entrar Para que pues vean Que no todo es como lo pintan ¿Qué te pediste? Mi leche Estamos aquí en Tepito Plevada Ya pedimos Creo que es una miche No sé Báilale Báilale Papá Báilale 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 Aquí se ve el claro ejemplo De que no tomamos chelas plevadas Ya le tomamos No le sabemos Aguarle Todavía y siento Que yo ya le tomé Un chingo Acábatela Acábatela De un sorbo De un sorbo ¿Y qué onda güey? ¿Sí están chidas Las miches de Tepito? ¿Sí o no? ¿Sí están buenas o no? Sí Están buenas Báilale Le baila 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 Pero hazme con la cabeza ¡Ahí está chida puto! ¡Uy! ¡Ármatelas! ¡Ármatelas! ¿Cómo la llevan carnal? 200 de hermano Ahí está Ármate una gorrita El alexito ¿Qué trae? A ver Su motora Trajo la que Con la que roba Este güey ¿Sí o no? Ese sí Está chido ¿Eh? Échale papá ¡Ya písale! Estos güeyes No manches Huele a pura mota Aquí Dale papi chulo Papi chulo ¿Cómo ves papi chulo? Dale ¿Eh? Miren eso Transporte Hasta en Tepito Sí güeyenita No sé hasta aquí Todo derecho Todo derecho Todo derecho Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Sí Para aquí Aquí ¿Aquí quién dejó? Aquí Bueno pleba Pues ya venimos Saliendo de Tepito Con el Joshua Nat Y el tú A los TMP Aquí Dándoles Un tour Sí Nos anda dando un tour Por los barrios Por los barrios peligrosos ¿Qué rollo? Ya güey Pero no se me pierdan Miren Ahí va a la derecha Metrito Me mandan mensaje Y si no vengo por usted Sí ya está güey Por si nos quieren Sacalear güey Cámara Ahí ya está güey No es porque Los censuras Pero aquí Sí güey Sí sí Y eso no lo podemos ver Eso no lo pueden ver Cámara chupadora Cámara perrita Bueno chavos Nos acabamos de encontrar Uno de los Big Boys Almion Va y va Almion Con su compita El coreano Más de lejos Llegale Llegale Qué rollo papi Qué rollo Es para YouTube Buen La raza pues ya Ya acabamos aquí Bien cansados Estabíamos caminando Como una Una hora Como por ahí Una hora y media Porque de Tepito Hacia acá Hacia el metro Que venimos Pues está bien lejos Caminamos un buen Ya nos duelen Harto las piernas Ya nos las sentimos Ya estamos cansades Esto lo de aquí Me duele Ya estamos cansadísimos Una nena que le sube aquí Que tanto le sube aquí A ver cómo salgo wey Mames Salgo de la verga Maboy 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 Yo digo que ya vayas wey Que sean cuatro ahí Abrazaditos Sí quisiera pero Quisiese pero no pudiese Así como dicen en el tic tac Mira vean Andan abrazaditos Es para que váyanse Hoy ¿Cómo quieren ver Que les quiero hacer Un video corto No 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 Bien como ellos Así quisiera Estar contigo Pero Pues no se puede Bien abrazaditos Así Mira Qué bonitos niños Qué bonitos Chiquitos Hermosos Yo sí cuando salgo Con mis amigos Soy como el de verde Contamos plebada Que nos armamos Estos lentecitos Fíjate cómo se ve El Joshua Ya le dije Que le cambio Esos por estos Y ya Ya lo cambiamos A ver a ver Así que estos ya son míos Fíjate cómo se me ve Esto es verde Ay pendejo Ve No mames Fíjense panas Cómo salen Pero Pero púntalas bien wey Púntalas bien Es que no me gusta Hasta acá wey Cómo me voy a ver No mames Si te ves bien Así es para andar así Te ves bien papi chulo Bien papi chulo A ver A ver Los que son míos ya wey Punte los míos Punte los míos Ahí te va No Te ves muy feo Wey No te ves muy feo wey Sí o no Que digan en los comentarios Cuál Si estos O estos A ver No wey no Este chavo quiere fotitos Y miren Se tarda como una princesa Ven Cómo se tarda Como una princesa A ver Ya la voy a poner En cámara normal Ay que flow Que flow Ay pendejo Ay pendejo Ya toma mis fotos wey ¿Por qué? ¿Dices o qué? Que uno plebada Uno le toma fotos Bien perras A sus compas Y a sus compas No les toman nada No yo se las tomo Bien chingonas Las fotos Pero chingoncísimas Y tú me tomas Pura basura Mira Adiós Adiós chacales Adiós chacalitos Ya aquí en la Ciudad de México Que ya se falla Puro tacuachín Puro tacuachín ¿Cómo ven? Se enoja que le tome fotos Tan chingonas Mira a ver Pero báilale Báilale Hago casi el salón Y bueno aquí se acaba el video plebada Espero que les haya gustado Espero que les haya agradado Ahora fue pues un video Pues algo corto A comparación de los que he subido anteriormente Esta vez tocó ir al barrio bravo de Tepito Aunque no grabé mucho plebada Más que lo de las micheladas Y todo eso Porque pues No o sea no era día Ay esta gorra no se me acomoda Bueno pues no era día Así como para grabar bien No fui así bien preparado Nada más les grabé eso Nada más fue Ahora sí que como les hago yo Nada más vlogs De mi día diario No así de enfocarme más Pues al tema bien bien Pero bueno pues ya les grabé algo De pues del día diario Cómo son nuestros días aquí Pues en los Drill Boys Cómo nos la pasamos Cómo echamos desmadre Aunque pues este vlog Ahora no trató casi de desmadre Pues va a haber algunos que sí traten Y algunos otros no Porque no están todos O no traemos ganas de echar desmadre Y bueno pues ahora sí me despido plebada Espero que les haya gustado este video Este Compártanlo Suscríbanse Denle like Quiero que vean que no me he cortado nada el cabello Ya me lo voy a ir a cortar Ya tengo como dos semanas Sin que me lo corte Pero pues ya se me ve Ya se me ve Ya se me ve feíto Pues ahora sí Nos vemos en un próximo video plebada Uh